Mujer, cuando abras tu boquita, que las flores no lo adviertan. Robarte puede en la gracia con que lo haces y heredarla después a sus capullos. Pero cuando cierres tus hojazos, procura que las flores sí te admiren, pues así sabrán cerrar sus corolas y su cáliz. Y sonríe perpetuamente para que la alegría sea más alegre y la vida sea más viva y más felices la vivamos. En ti, bella criatura, juega el candor y la ternura, la dicha y la hermosura, la línea y el color que desparramas en belleza, música y poesía. Mujer, camina por doquier a fin de que las artes perfeccionen sus contrastes. Su cadencia y armonía. Y con tus miradas acaricia a todo lo existente, a fin de que descubra el porqué de su existencia. En ti, mujer divina, la ciencia eterna se recrea. Y extasiada te contempla, pues eres el último renuevo de las flores y bellezas que preciosamente ha creado desde la inmensa eternidad. Pisa los prados y las flores con tu suave planta nacarada para que luzcas y posen junto a ti y cumplan así los fines de su vida. La luna y las estrellas te quieren enjoyar, el viento con la lluvia y el bello amanecer te quieren adornar. Permíteles graciosa satisfacción a sus deseos y camina nuevamente por doquier para que el paisaje y nuestro mundo comprendan claramente que tú eres reina suya y de todo. De Caridad Jacinto Hernández Hernández, mayo de 1962